Aquí tenemos parte 2, ya saben que nos acabamos de bañar. Cuento caballán. Acá ya lo cuento. Adín, di tu edad. Nueve años. Nombre completo. Cinco años. Adín, no es Cruz Ávila. Mil años, a mí un beso. Este tiene 2. Ovecho en 0. Y aquí estamos con la dada. ¿Quién va? Con César. Y vamos a probar un vasito de refresco. A ver, ¿me da un beso, por favor? Sí. Aquí vino a ver, ¿verdad? A ver, todo así. Nánchez. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sánchez. Gracias. Y vamos a probar a ver. Abuelo. Miren, por acá los demás también están tomando, pero refresco de piña. Tú te llamas Sánchez Carrillo, ¿verdad? Así está en tu video, Sánchez Carrillo. Vamos a probar a ver. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Quién quiere ser viral. Y vamos a ver qué pasa. ¿Quién quiere ser viral? Aló, viral. Aló, viral. No, no sigan a ver. Es un malo. Soy bueno. Ok, y vamos a ver acá con el profesor Patricio. Se me está cayendo el refresco. Y vamos a grabar un ratito aquí cómo está la cosa. Yo creo que primero voy a ir a ubicarlos. ¿Cuántos seguidores tienen? 26. ¿26? ¿26? ¿26? ¿26? ¿27? ¿27? ¿26? Saludos a Adin. Y aquí está el otro portero, se llama Gael. Y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero. Y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero. Y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero. Y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero. Y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero. Y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero. Y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero. Y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero. Y aquí está el otro portero, y aquí está el otro portero.